Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo entrar y salir del modo recovery en Oquitel RT8. Para eso, hay que apagar el dispositivo, entonces abrimos el menú apagado, pulsamos apagar. Después de eso, mantenemos presionados el botón encendido y subir el volumen a la vez y esperamos hasta que aparezca en la pantalla el logotipo de Oquitel, así el dispositivo entra en el modo recovery. Y ahora, para navegar en el modo recovery, usamos los botones subir y bajar el volumen, confirmamos con el botón encendido. Entonces, de estas opciones, seleccionamos esta, Wave Data Factory Reset, está aquí, confirmamos con el botón encendido, luego seleccionamos la segunda opción, esta, confirmamos otra vez, esperamos hasta que se introduzcan cambios más abajo y después de eso, seleccionamos la primera opción de aquí, Reboot System Now. Entonces, ahora lo único que tenemos que hacer es pulsar el botón encendido y ahora esperamos. Y como ves, el proceso de restricimiento completo ya se ha finalizado. Muchas gracias por ver el vídeo. Tened el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.